todo lo que es la gestión pública y por supuesto de los ámbitos privados frente a esta pandemia que estamos atravesando, sin lugar a dudas nos obliga a todos a transformar determinadas cuestiones que veníamos llevando a cabo en materia de planificación, en este caso en planificación turística, y bueno, la verdad que desde el primer día, por supuesto, y como nos ha pedido Christian, nuestro intendente, de poder estar en contacto permanente no solamente con la realidad y estar atentos a cómo evoluciona todo esto, sino que es a redefinir la planificación de cada una de las áreas de gobierno pendientes a poder llevar a cabo algunos de los ejes principales que nos hemos propuesto. Y en este sentido, estamos trabajando desde hace ya casi un mes aproximadamente en poder darle vida a la séptima edición del sello de calidad turístico de la costa, con un modo que estamos pensando llevar a cabo la etapa de formación que va a ser virtual y después, por supuesto, si Dios quiere, ya pudiéndose abrir las puertas nuevamente de los destinos y de cada uno de los comercios, la etapa de seguimiento y evaluación la estaríamos pensando hacer en esta oportunidad presencial de parte de nuestro equipo de calidad. En este sentido, nuestro sello de calidad, ustedes también forman parte con su equipo, es un sello que es un modelo dinámico que se adecua a las diferentes coyunturas o situaciones que atraviesa en este sentido el sector, la comunidad, y por eso destaco en esto que desde el equipo estamos también atentos a todo lo que son nuevas normativas, nuevos protocolos que empiecen a generarse para poder incluirlos dentro de este sello de calidad turístico, es un tema que se habla en el mundo, ¿no? O sea, nuevos protocolos vinculados a garantizar la seguridad de cada uno de los destinos turísticos, pensando, insisto, cuando se abran las puertas nuevamente del mundo, hacia todos los destinos, y bueno, por supuesto, estamos en contacto permanente con el área de salud local y con todas las áreas sanitarias y de seguridad.